Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Llegó el viernes, son las 10, tenemos data y la compartimos. La información que necesitas para cerrar la semana y planificar tu descanso. Isabel Vila, Norma Tarsi y Andrea Delfino en Tenemos Data. Hola, buenos días, bienvenidos a Tenemos Data. Hasta hoy, viernes 9 de agosto, en una nueva edición. Hola, Isabel Vila, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te va, Norma? Hoy tenemos un integrante nuevo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Guillermo va a estar acá acompañándonos y va a ser responsable de varios programas. Efectivamente, no sé si de varios, o sea, la semana que viene. Bueno, mucha información para hoy, Isabel, tenemos, cerraron, bueno, las campañas de los candidatos, no podemos hablar porque estamos en veda, pero bueno, para aquellos que ayer, no sé, estaban dormidos, tuvieron un sueño profundo, les contamos que ayer cerraron las campañas de los candidatos. Y a partir de las 8 de hoy, estamos en veda. Desde las 8 de la mañana, exactamente, estamos en veda. Ahí se nos baja el micrófono. Bueno, tenemos el dólar, ayer estuvo quieto el dólar. Sí, y estamos en un dólar a 45 con 17. Bueno, bajó bastante. Había llegado a 46, casi 80 antes de ayer. Y bueno, lo que pasa es que están todos jugando a una expectativa, a ver cómo continúa esto. El euro, por ejemplo, también bajó un poco, está en 50,13 para la compra y 52,91 para la venta. Había llegado a 53 pesos. Muy buena la, pero vamos de un tema al otro, ¿no? Pero muy buena en los Panamericanos. Ah, la actuación. Pero viste que lamentablemente la chica esta Pareto tuvo una lesión y no va, que es la que generaba más expectativas. En realidad ella ha traído varias medallas al país, pero no va a poder participar en la final. Lo que pasa es que dice que estaba con un dolor intenso y como se está preparando para los Juegos de Japón, el Mundial de Japón, el Mundial de Judo de Japón, entonces evidentemente no quería seguir dañando ese brazo. Es médica ella. Sí, sí, sabía. Es médica, le trabaja en La Plata. Bueno, y como hacemos todo un potpurrío de noticias porque estamos en veda, te voy a decir que cayó el patrón de Moreno. No es el intendente, ¿eh? No. El narco que idolatra Pablo Escobar Gaviria. Se llama Silvio Canteros y fue detenido en una chacra a la que llama Quinta Nápoles, viste, con su connotación con la mafia italiana. Tenía... Porque creo, perdón, Isabel, creo que Pablo Escobar tenía también una quinta con ese nombre. Con ese nombre, la verdad que no lo sé, Norma, pero puede ser. Bueno, este hombre tenía 93 DNA en su poder, 924 dosis de cocaína y varios planes sociales que cobraba, por lo cual también se investiga a personal de la municipalidad de Moreno. Los cobraba con esos documentos falsos. Claro. Tenía varios documentos y tenía varios planes sociales. Levantaba una buena cantidad. Exacto. Sí. ¿Y sabe por qué lo descubrieron? Porque él ponía en Instagram y en las redes sociales fotos rodeadas de chicas muy pulposas y exhibía armas. Entonces alguien dijo, ¿quién es este? Y por esa vanidad es que lo han agarrado. El tipo estaba trabajando y por lo que se ve tenía una red muy importante que manejaba desde Moreno. Ahora, celebro que lo hayan agarrado. Ahora, ¿la fuerza de seguridad tuvieron que actuar por Facebook? ¿A un tipo que tenía el prontuario que tenía este tipo? ¿Lo encontró de casualidad? No te olvides que normalmente en el conurbano muchos de estos narcos tienen protección de los que manejan el conurbano, de los intendentes, ¿no? Acordaste que agarraron en un barrio privado de Nordelta, agarraron también a otro buscado traficante, a un traficante muy conocido. Bueno, en el caso de Hermes Juárez, el patrón, digamos, de los puertos de Rosario, quedó procesado él y el hijo, pero todos los demás que habían sido detenidos... ¿Partícipes? Sí, que habían detenido en los allanamientos, habían detenido a siete personas más, quedaron todos en libertad. Solamente quedó detenido Hermes Juárez y su hijo Oscar. Así que, bueno, estamos... ¿Vos sabés que hay una cosa rara que pone contentos a los veganos? Según la ONU, para frenar el cambio climático hay que comer menos carne. Ah, eso estaba escuchando ayer a un médico que hablaba sobre eso. No sé qué tendrá que ver el cambio climático, pero me parece que está bueno comer menos carne para la salud también, ¿no? Pero en este caso lo están relacionando por los gases que emiten las vacas, fundamentalmente en el campo, y dice que eso afecta... Bueno, pero si comen menos, van a tener más... Menos vacas. ¿Va a haber más vacas? No, porque al no tener demanda, criarán menos vacas, lo cual es una mala noticia para los criadores de Hacienda Vacuna, porque si empezamos con eso, entonces reducís el consumo de carne, también reducís la producción de animales, porque ¿qué vas a hacer? O le darán antiflatulentos a las vacas. Bueno, sería una solución. Sería una solución un poco más a la Mónica, ¿no? Bueno, hay varias... Bueno, estábamos hablando de Clarín, La Nación, en todos los medios, se habla de la detención de este narcotraficante. Y otro tema que, bueno, que estuvo en los medios durante todo el día de ayer fue el derrumbe del edificio... Ahí en Saezpeña. Ahí en Saezpeña. Ocho pisos. El constructor y arquitecto... Ofreció pagarles a todos los que habían invertido. Así que, bueno, dice que tiene ya varios edificios construidos y que les llama poderosamente la atención, que nunca ha tenido problemas con nadie, con ningún edificio, y que en algunos casos el que no quiera cobrar la indemnización los van a compensar con un departamento en otro lugar, porque, bueno, evidentemente ya estaban próximos a ser habitados. Bueno, menos mal que se derrumbó antes de ser habitados. Sí, porque extrañamente no hubo ninguna víctima. No, no. Y bueno, y que fue a la noche muy tarde, cosa de que, bueno, no había gente transitando. Gente en la calle tampoco transitando. ¿Tenés alguna información más de deporte? Porque yo quería decir que hoy estuvimos hablando de la yudoka, pero no comentamos el caso de Delfina Piñatielo, que ganó otra medalla de oro en natación. Ya había ganado en los 800 metros y ahora ganó en los 1.600. Así que, bueno, creo... Bueno, también en Remo, en los Juegos Olímpicos, el Remo siempre cumple y aporta sus medallas, ¿no es cierto? Se impusieron en el doble y el cuatro largo masculino, mientras el doble femenino logró la medalla de bronce. En Remo siempre andamos de seis, la estamos acostumbrados a remar. Este fin de semana hay fútbol masculino, fútbol femenino, y, bueno, no mencionamos el papelón de básquet, que se equivocaron de camiseta, bueno, un bochorno. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook, arroba tenemos data, Twitter, arroba tenemos data, ok. Igual que al mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luda aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que al poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yudo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha agarrado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio mensaré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo Tenemos data Volvemos Volvemos Tenemos data acá en conexión abierta Viernes 9 de agosto Exactamente son las 10.13 Y tenemos a nuestro gurú del tránsito en el aire Hola Hugo Palamara ¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal? Muy buenos días Norma Y una jornada bien Los escucho perfecto Ah bueno Nosotros también Bueno Isabel Les decía que es una jornada Bueno No es novedad que está lloviendo Para el que todavía no salió de la casa Tal vez no estoy muy al tanto Pero esto hace que el tránsito sea mucho más lento De lo habitual Hay que recordar que sigue cerrada La colectora de General Paz A la altura del kilómetro 10 Villa Lynch En la madrugada de ayer Se derrumbó un edificio de departamentos Se está realizando el trabajo de remoción de escombros Hay vallas toneladas El corte es total sobre esta colectora Hacia el río Achuelo Y el desvío se hace por la traza troncal Principal de General Paz Lo que está recargando aún más la avenida Por otra parte también hay demoras Hacia el río de la Plata Prácticamente desde Mataderos Con intenso caudal Y por momentos a paso de hombre La situación es similar en la avenida Lugones También en la zona de la autopista Ilia Y las cabeceras norte y sur De 9 de julio Están colmadas de vehículos Se liberó la colectora de Panamericana A la altura del kilómetro 16 Hacia capital Luego del incendio de un auto Que era la marcha Algorinta Y también liberada El ingreso de puente Poredón De avenida Mitre De avenida Hipólite Rigoyen En Avellanera Luego del incendio de otro auto Hay abundante tránsito En la autopista 9 de julio sur Entre Barracas y Constitución Hacia el centro Y en acceso oeste A la altura de Castelar Recordamos que más temprano Chocaron dos vehículos En cuanto a los servicios Por el momento Trenes, subtes y premetro De acuerdo a sus cronogramas El próximo domingo Por la realización de las elecciones primarias El subte y el premetro Va a comenzar a funcionar una hora antes Va a arrancar a las 7 de la mañana Para facilitar el desplazamiento De las personas Pero no va a ser gratuito Porque algunos preguntan ¿Va a ser gratuito el transporte? No, no es gratuito Si va a comenzar en este caso Subte y premetro Una hora antes A las 7, reiteramos Y finalmente Hoy vamos a tener una jornada Por lo menos por ahora De respiro En la ciudad de Buenos Aires Un paréntesis Que tal vez dure poco No va a haber cortes Por movilizaciones Seguramente esto tiene que ver La veda electoral A ver, me lo decís de nuevo Porque no te creo Sí Créanme que por lo menos De acuerdo a lo programado Hoy no hay programación De cortes por manifestantes Algo realmente inusual en la ciudad Ya forman parte De la radiografía cotidiana Y seguramente el próximo lunes O martes con la intensidad Y vendrán reforzados Y volverán a la ciudad Bueno, la verdad que Gracias por dar dos buenas noticias Hugo Después de... Me prometí hace mucho ¿Se acuerdan? Hace como un mes Que en algún momento Iba a tener una buena noticia Y hoy creo que la saldé Es desde el año pasado Que no venís prometiendo eso Sí, tal cual El año pasado Bueno, no, pero cumpliste Cumpliste Bueno, Hugo Te agradecemos mucho Y cualquier novedad Que, bueno Que surja Esperemos que no Nos llamás Cómo no Sí, sí, sí Por supuesto Y que pasen un excelente fin de semana Bueno, muchas gracias Igual para vos Bueno, te actualizo ¿Cómo abrió el dólar? A ver 44,15 para la compra 45,65 para la venta Y 44,66 el dólar comercial Y 46,45 banco central El euro está 50,56 para la compra Y 53,21 para la venta Hasta el momento Bueno También en baja Abrió Abrió en baja Pero está creciendo un poquitito Está subiendo Poco, pero está subiendo Recién empieza, viste Bueno Esperemos que China no estornuden Porque Estornuda Y el dólar se dispara No sé por qué Bueno Viste que Estuvo resonando La semana pasada El caso Este caso terrible Terrorífico De la clínica De Berazategui Bueno Ahora parece que Surgió Un caso parecido Un reconocido Un reconocido médico Y empresario San Fernando Walter Zambón Está detenido En un penal De Florencio Varela Desde marzo pasado Por abusar De sus hijas Una sobrina Y la niñera De la familia Con su propia pareja Y madre De las niñas Señalada Por proteger A Zambón Con su socio En una empresa De logística médica Su caso es Estremecedor Los ataques A la mayor Su hijastra Comenzaron en el 2008 Cuando la víctima Tenía apenas 10 años En la casa De la familia Del barrio Las horquetas Tres horquetas De tigre Bueno Es terrible Bueno La crueza Con que relatan Todo Es decir Las penurias Que pasaron Esto lo relaciono Con el tema De Berazategui Aunque aparentemente No tuviera Nada Nada que ver En un punto Se unen Porque este escándalo Después que se supo todo Que estaba acusado Por abuso Destapó Un pasado Bastante sospechoso De ilegalidad Explotación laboral Y hasta muerte La clínica privada Bécar De la cual Fue dueño Y director Está acusada De contratar Médicos Tanto argentinos Como extranjeros Sin licencia Ante la ley Evidentemente La carátula De la causa Es ejercicio Ilegal De la medicina Por supuesto En el año 2013 El doctor Zambón Especializado En terapia intensiva Adquirió parte De esta clínica Ubicada En la calle Julián Navarro Al 48 Y desde entonces Asumió Como director Y uno de los Máximos responsables De las acciones legales De esta clínica Esta actividad Se sumó A la que desempeñaba Como dueño De Kindomi Que es una empresa De logística médica También en la zona De Beca En la zona norte Del conurbano Bueno Esta clínica Prestaba servicios Al PAMI Y Según pudo saberse Que es un informe Que hizo Un diario Matutino nuestro Los trabajadores Contratados Eran de países Como Bolivia Perú Y Colombia Y además Sabes que hace poquito Tuve una Participé En un incidente Que tenía que ver Esta clínica Resulta que Fallece el papá De un amigo mío Y me llaman Para decirme Que a partir de las 6 de la tarde Se hacía el velatorio Y me llaman después Para decirme Que en la clínica Beca Que es donde Falleció el señor Como había terminado El horario administrativo No le entregaban el cuerpo Hasta el día siguiente Una cosa insólita El señor había fallecido A la madrugada Y no sé a qué hora Dejaban de atender En el día Este hombre Los hijos fueron Contrataron Viste todo el servicio Para hacer el velatorio Y la primera vez Que me pasa Que me suspenden Un velatorio Para el día siguiente Es una barbaridad Eso Como una clínica Puede no Puede tener horarios Para una cosa De esa naturaleza En cualquier clínica Hay una guardia Permanente Para atender A los familiares Para entregar los cuerpos Cuando corresponde Para negarlos Por si hay algún problema Judicial y demás A mí me resultó Extrañísimo Y mira Y ahora lo traes A colación Es la misma clínica La clínica Bueno Aparentemente Tuvieron ya Varios casos Sospechosos Y los supuestos médicos Porque descubrieron Que algunos No estaban No eran médicos Usaban matrículas Apócrifas Que por el sistema SISA Se pudo verificar Que no correspondían A estas personas Según el relato De los detenidos Dos de los cuales Son extranjeros Ejercen su actividad En forma clandestina Ya que para desarrollar La tarea Son reclutados Por otros Con nacionales Que los coordinan De manera De colaboradores Bueno La verdad que Un desastre Un desastre Lo que se está viviendo Me parece que las autoridades Van a tener que Tomar cartas En el asunto Para saber Para controlar Sí Porque además Esos sanatorios Están al servicio Del PAMI O sea que Los más involucrados Son ancianos Que son los más endebles Y los que tienen menos Los más vulnerables ¿No es cierto? El gobierno El Estado Debe cuidarlos La primera que denuncia Que llegó A la UFI PAMI A través de un correo Fue el año pasado La UFI PAMI Encabezada por el fiscal Federal Javier Arzubi Es la unidad De procuración Que investiga Los delitos Contra El PAMI ¿No? Como una estafa Detectada Al Mendoza Y otras provincias Que le costó Un millón de dólares Al organismo Por No sé si te acordás Que se utilizaba Para la reventa De medicamentos Sí, sí Bueno En la denuncia Se detallaba La historia De esta clínica Bécard Que contrataba De acuerdo a la presentación Médicos truchos El organismo Apenas tuvo conocimiento Le voló la denuncia Ante el fiscal De delitos Correccionales De San Isidro Jorge García Quien lleva Adelante la investigación Así que bueno Vamos a pasar A otra noticia Complicada Pero que tuvo Un final feliz Fue en el Cerro Catedral En Bariloche Donde más de 200 personas Quedaron colgadas A 7 metros de altura Por una falla mecánica En una Telecabina Esto fue ayer Y el operativo De rescate Duró más De 5 horas Las personas Debieron ser evacuadas Recién al mediodía En uno de los sistemas De ascenso Del Cerro Catedral El inconveniente Se suscitó A las 11.40 En la telecabina Amancay Que se detuvo Imprevistamente Y obligó A los técnicos A montar Un operativo De emergencia Realmente Lo estuve No hubo víctimas Lo estuve viendo Por televisión Cómo fue el rescate Y la verdad Con una Una pericia Increíble Los rescatistas ¿No? Cómo Fue Fue larga Fue largo El proceso Porque los bajaban Creo que de a uno Y había gran cantidad De gente Atrapada ahí Pero la verdad Que Una Una destreza Y una pericia Para felicitarlos A los rescatistas ¿Vos sabés que La semana La semana pasada Terminaron las vacaciones De invierno Acá en la ciudad De Buenos Aires Y fueron Es decir Los espectáculos Fueron A full Como Los chicos Fueron Al cine Una de las películas Más vistas Fue Toy Story 4 Que arrasó En En entrada En venta De entrada ¿Qué la viste? ¿De qué trata? Bueno Como toda la saga De Toy Story Es Los muñequitos De boss Y todos los juguetes Y Y el cowboy No me acuerdo Cómo se llama El cowboy Woody Woody No Realmente A mí me llamó La atención Que había muchos Adultos En la sala Del cine Sin niños Porque generalmente Siempre busca la excusa De llevar a un niño O te gustan Las películas animadas Pero en este caso Había Muchos Adolescentes Y Algunos Ya no tan Adolescentes Que Estaban En la sala Viendo la película Otra gran Película Que me maravilló Fue El Rey León Como verás Me vi todas Me vi todas Las películas Infantiles Por Dios Quiero ver algo De adultos Pero El Rey León Fue Realmente Una maravilla De tecnología Porque en realidad No parece Animación Enseguida Volvemos con más Tenemos Data Tengo una guitarra En el hombro Una montaña De asombro Una ceniza En la voz Tengo dos canciones Firmadas Una está envenenada Y la otra Quiere tu amor Guardo un recoveco En el alma Que recuerda Tu cara Como nadie La vio Río Lloro Y paso De todo Por el bien De los dos Vivo en un jardín Sin malvones Un saguán Sin salones Es tu amistad Quinto C Pido que me olvide Tu olvido Pero ya es bien sabido No lo va a conceder Ando como siempre Vagando Por algún escenario Y no lo vas a creer Supe que mentías Y todo por el bien Y todo por el bien De los dos Y otra vez Seremos dos extraños Otra vez Volver a hacernos daño Otra vez Estoy en el fondo del dolor Y otra vez Tú y yo Por el bien De los dos Tengo un rincón En la cama Que ya no entiende nada Y me pregunta por vos Tengo una mitad Que se queja Y la otra Que no me deja Escapar del dolor Tengo una tremenda ceguera Y no va a ser La primera vez Que vuelvo a empezar Porque ya no estás A mi lado Por el bien De los dos Y otra vez Hacemos dos extraños Otra vez Volver a hacernos daño Otra vez Estoy en el fondo del dolor Y otra vez Tú y yo Y otra vez Seremos dos extraños Otra vez Volver a hacernos daño Otra vez Estoy en el fondo del dolor Y otra vez Tú y yo Por el bien de los dos Por el bien de los dos Industria electrónica De Tierra del Fuego Productos de calidad internacional Fabricados por nuestra gente AFARTE Asociación de fábricas argentinas Terminales de electrónica Seguinos en nuestras redes Instagram y Facebook Arroba tenemos data Twitter Arroba tenemos data ok En Facebook ¿Viste? Bueno Estamos en el aire Isabel Les contamos Bueno Porque lo que pasa Le contamos a nuestra audiencia Que acá seguimos hablando De la actualidad A pesar de De que vamos a la tanda Hoy Isabel Te cuento Y Guillermo también Si querés meter un bocadillo Te dejamos Es difícil con vosotras Bueno No un caso realmente Dramático Dramático Para quien Para la institucionalidad argentina Por lo menos Porque hoy se conoce la sentencia A César Milani Que quien fuera designado en la gestión anterior Como jefe del ejército De las fuerzas armadas La fiscalía pidió 18 años Y la querella 20 De prisión para el ex jefe del ejército Durante la última etapa de la gestión kirchnerista El juicio oral y público por delitos de lesa humanidad Cometido durante la última dictadura militar en La Rioja Que tiene a César Milani Como uno de los principales acusados Llegó a su etapa final Y hoy va a decir Milani Sus últimas palabras Para defenderse Y luego el tribunal oral federal Dará a conocer la sentencia La semana pasada La fiscalía pidió que se condene A 18 años de prisión Al ex jefe del ejército Durante la última etapa de la gestión kirchnerista Como decíamos Acusado Entre otros Delitos Por 12 imputados Por los secuestros Y las torturas Y las torturas sufridas En perjuicio de Pedro Oliveira Y su hijo Ramón Durante la dictadura militar Hoy estuve escuchándolo En un programa En el programa de Nelson Castro Lo estuve escuchando a Pedro Oliveira Que comentó Su situación Y que durante mucho tiempo Dijo que había perdido Las esperanzas De que lo llevaran a juicio A Milani Porque se había desdibujado Un poco La denuncia Que él había hecho Mucho más Doloroso fue Ver que lo nombraran Jefe del ejército Pero que esto se Reavivó Precisamente Cuando Bueno Cuando salió a la luz Que había sido Partícipe De Delitos De lesa humanidad Bueno Que dejó La jefatura Del ejército Y ahí Como que retomó Otra vez Vigencia La denuncia Que había hecho Oliveira En tanto Hay otros Imputados Como Leónidas Moliné Miguel Ángel Chiarelo Eliberto Buenaga Ángel Ricardo Peseta Se solicitó Para ellos Una sentencia De 8 años De prisión Los integrantes Del ministerio Público Pidieron también Condenas Para Domingo Vera Por 4 años Carlos Asunción Rodríguez Alcántara 7 años Y José Bernaus 8 años Bueno Esperamos Esperaremos Hoy A ver Que es lo que Sucede Con Milani La querella Por su parte Que la familia De Pedro Y Ramón Oliveira Pidió 20 años Para Milani Y que se aplicara La misma sanción Para Santa Croce Y Catalán Así que bueno Esperaremos A ver La sentencia Vos sabés Que Esta semana Esta semana El juez Federal Padilla Alejo Ramos Padilla Alejo Ramos Padilla Proceso A nuestro Colega Daniel Santoro Un ataque Esto es una cosa Personal Que lo considero Un ataque A la libertad De prensa Y A la libertad Del periodismo De investigación Y precisamente Queremos escuchar Al propio Daniel Que nos cuente Como está La situación Como está La causa Y que nos Aclare Un poco Es decir Como Como Sigue Todo esto Hola Daniel Nos estás Escuchando Norma Como estás Buenos días Que tal Acá estamos Con Isabel Vila Escuchándote Y realmente Queremos Queremos saber Como Como estás Bueno Primero Como estás Vos Sabemos Que tuviste Muchas Muchas reacciones De solidaridad De los colegas Que creemos En tu inocencia Y en la posibilidad De trabajar Libremente En el periodismo Muchas gracias Muchas gracias Por tus palabras También buen día Para Elisabeth Yo estoy Sorprendido Y preocupado Por un lado Norma Estoy sorprendido Porque El juez Después de Ignagarme El 17 de julio En Lorores Estuve 5 horas Contestando Todas sus preguntas Nos había dicho Que iba a Definir Mi situación Procesal A mediados de agosto No hizo eso Se adelantó Y la hizo Antes De ayer Pese a que también Nos había dicho A mis abogados Que primero iba a resolver La situación Procesal De otros Dos abogados Que eran conocidos De la ley Y que después El turno Era el mío Obviamente El juez buscó Provocar un impacto Antes de las elecciones Paso Y después estoy preocupado Porque obviamente Todo lo que dice Son unos disparates En cuanto a la Acusación Penal Que me dice Y ahora lo más grave Es que le pidió A la comisión Provincial De la memoria Que investigue Si mis Notas Son operaciones De acción Psicológica Las operaciones De acción Psicológica Es un término Militar Que se hizo En la segunda Guerra mundial Creando Radio La Rosa De Tokio Radio Europa Libre Para bajar La moral De las tropas Aliadas O las tropas Del eje Y todo lo demás No tiene absolutamente Nada que ver Con el periodismo Obviamente Lo que está haciendo El juez Ahí es Perseguirme Obviamente Por motivos Que Que puede traducir Todavía no sé Pero me parece Una gravedad Institucional Que Se investiguen Unas notas Como parte De un aparato Para hacer operaciones Psicológicas Cuando lo que hacemos Los periodistas Es publicar notas O hacer comentarios Por radio Y televisión Parece un poco Tendencioso El organismo Que ponen Para averiguar Las operaciones De acción Psicológica De lo que Se harían Imputando Por las personas Que están allí Que sabemos Que no son Precisamente Imparciales Si Bueno Está El premio Nobel Pérez Esquivel Pérez Esquivel Que apoya Cristina Y hay otros Otras personalidades Pero bueno Yo creo que no es Los auxiliares De la justicia Son la policía Federal Las secretarías Especializadas Los peritos De la corte Pero evidentemente No es un organismo Que tiene Una misión Histórica Y política Vinculada A los hechos humanos Y la gente No tiene absolutamente Nada que ver Con lo que Está sucediendo Hoy en día Es 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 Un organismo Muy importante Para mantener La memoria De lo que pasó En la dictadura Daniel Las medidas Que vos presentaste Las medidas De prueba ¿Fueron Tenidas en cuenta En este proceso O O fueron Desestimadas? También Mi sorpresa Se debe a eso Porque no aceptó Ninguna De las 20 medidas ¿20? Me voy a pedir 20 medidas Yo le pedí testigos Le pedí Este Informes De causas judiciales Las cuales Tengan una vida Para hacer Mis notas Eso no La desestima Generalmente Los jueces Lo que hacen Es Ejecutar Poner en marcha Las más importantes Pero no rechazar Todas Los planos ¿No? Esto ahora Vos tenés la posibilidad De De pedir Una Una revisión De esto Si, si, si Yo De que ya Están trabajando Y el único Vamos a presentar Una apelación Ante la Cámara Federal Este De Mar del Plata No solo Por lo infundado De El fallo Del juez Sino Porque A mi Me adjudica Estoy investigando Un juez De dolores Por supuestos Hechos De extorsión Y coerción Que sucedieron En la ciudad De Buenos Aires Yo no tengo Absoluta Porque Extrañamente Norma y Elizabeth Extrañamente Yo estuve durante Un mes y medio Siendo acusado De haber extorsionado A Pedro Echeverés Yo y el fiscal Estornelli Ahora Como no hay Absolutamente Nada sobre Pedro Echeverés Pero Echeverés Pide mi indagatoria Y me Este Y el juez Toma otros casos Que otros Supuestos hechos Que ocurrieron Acá de la ciudad De Buenos Aires Realmente es un juez Totalmente Incompetente Y no tiene Sentido Lo que está haciendo De Inventigarme A mi En dolores Y ese hombre Que supuestamente Extorsionabas No tenía dos nombres No era Difícil ubicarlo No se lo presentó Como con dos Identidades distintas Sí, sí Pedro Echeverés O Pedro Rodríguez Y al señor No se lo investiga No, al señor No se lo investiga El señor se fue a Miami Después de haber hecho Forum Shopping Obviamente Toda la causa Son supuestos hechos Ocurridos en la ciudad De Buenos Aires O en Rosario En un caso Tienen Y La foto Nada más De Tornelli Lo reunido Con D'Alessio En Pinamar Es la razón Por la cual Tiene una competencia Provisoria El juez Federal de Dolores Obviamente Esto es Una clara maniobra De Forum Shopping Es decir De elegir Un tribunal Con un juez Afín al tinderismo ¿No se lo puede recusar Al juez Por una manifiesta Intencionalidad? Sí, obviamente Solo vamos a hacer Todas las herramientas Que tengamos A disposición Este El día lunes En la plegación Pero primero Vamos a empezar Por ese lado Vamos a empezar Por el tema De la competencia Y por el tema De Que obviamente No tiene Las cosas Que dice Son conjeturas No tiene ninguna prueba De que yo haya Extorsionado O coercionado Algo Al procesarte ¿Qué penas Te corresponderían Según el proceso Según el fallo De este juez? Y bueno Si son Si me llegan A condenar Por la Por tentativa De extorsión Y coerción La máxima Son seis años Y si me suman A una llegación Ilícita Podría ser Más todavía ¿No? Pero Lo de la Asociación Ilícita ¿No quedó Descartado? No Puso falta De mérito Así que me dejó Ahí en un limbo Jurídico Entre sí Y no Además Me embargó En tres millones De pesos Y me ordenó Que no puedo salir Del país Sin permiso Del juzgado Entre otras Medidas No La verdad Un disparate Un disparate Absoluto Siendo benévolos Al calificarlo Disparate Daniel Mirá Lo que hacemos Te deseamos Suerte En la presentación Del lunes Te vamos a seguir Llamando Te vamos a tratar De no olvidarnos De tu caso De recordarlo Cada vez que se pueda Y espero Que recibas El apoyo De todos los colegas No solamente Nuestro Porque esto es Una Una clara Intromisión Con la libertad De prensa Y además Responsabilizar A los periodistas Por su trabajo Que es exactamente Investigar Es amedrentar Para que después Del día de mañana No investiguen nada Así es Esto crea Un efecto De autocensura Muy grande Bueno Muchísimas gracias Daniel Por atendernos Y bueno Y te Te acompañamos En todo lo que podemos Gracias a vos Normo y Elisa Por el apoyo Bueno Muchas gracias Fue Daniel Santoro Periodista De Clarín Estás escuchando Tenemos data La llama se apagó No sé Matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú El que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus aulas Se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota No sé si me olvida Y te quería No importa cómo fue Ni quién Queríamos beber Sin sed Sin sed ¿Y dónde quedo yo? ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin tubo Ignorando Ignorando las señales Ignorando las señales Que me llevan A encontrarte Que hoy te veo Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú El que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus aulas Se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que hoy te quería Que todavía espera Verte sonreír Que todavía espera Verse junto a ti Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú El que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus aulas Se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que hoy te quería Tenemos que estar Y bueno, saben que arrancó El mundial de tango Así estás anotada Arrancó el mundial de tango Hasta el 21 de agosto En 54 sedes Y le vamos a preguntar Andrés Andrés no A Guillermo Redondo No, porque tengo una amiga De llamar a Andrés Redondo Entonces, pero no Vos sos Guillermo Redondo A ver ¿Qué pensás vos? ¿Vas a ir? ¿Vas a participar? Porque me dijeron Que estabas ahí Con un curso de tango Yo te voy a preguntar primero ¿Cuándo empieza? Empezó ya ayer ¿Ya empezó? Ya empezó ¿Y cuándo vamos a ir tú y yo entonces? Juntos Cuando quieras Cuando quieras Este fin de semana Tenemos 54 sedes Y este fin de semana Lo tengo complicado Todos los hombres Me dicen lo mismo Quédate tranquila Que yo te llamo Ahí sonaste Ahí sonaste Quédate tranquila Que yo te llamo Ahí no te llaman nunca Bueno No, para mí el tango Es una de las razones Por las que vine a Argentina Me llamaba bastante atención Sobre todo Pero más que el baile Y las letras Las letras de los tangos Sí Son un poco lacrimógenas Bueno, pasionales Pasionales, sí Y yo creo que ahora Con esta nueva movida Viste De él Ni una menos De la La agresión Hacia las mujeres La violencia De género Muchas letras Estarían casi Descartadas ¿No? Habría algunas Que sí que es probable De hecho Aquí con la compañera De la derecha Fuimos hace poco A ver a Ariel Ardit Cantar Y él mismo lo dijo Que había Había letras Que él no Que él no iba a cantar Porque entendía Que se habían desfasado Por los temas Violentos De los que trataban Sí, sí Porque se hablaba Viste De los cachetazos A la mujer Hay temas complicados Y porque lo que pasa Es que lamentablemente Culturalmente También era una realidad El cachetazo De Arnaldo André Hizo Hizo su carrera Prácticamente Claro Hizo el furor El cachetazo ese En una telenovela Pero lo importante Pero lo importante Aquí que se ha dicho Cuando no estamos En el aire Es que Norma Baila tango Bien Sí, sí, sí No hago las piruetas De moragodón A mí me han dicho Que el movimiento Ese de pasar La pierna Entre las dos piernas Del hombre Y tocar la espalda Lo haces perfecto Eso sí Eso sí Me sale Eso es un dominato Venía de fábrica No, bueno Pero les contamos A nuestros oyentes Que va a haber Conciertos Películas Ferias de productos Clases de bailes Y milonga Teatro Un circuito De polos Tangeros Con diversas actividades En el barrio Del Abasto San Telmo Versalles Y Pompeyas Celebraciones Y homenajes Especiales Como Los 50 años Del estreno De la balada Para un loco ¿Se acuerdan? 50 años Sí Con una Baldosa Conmemorativa Talleres Y exhibiciones De la mano Del programa Arte en barrios Diferentes Y variadas Propuestas Que reflejarán La presencia Femenina Y el rol De la mujer En el tango Mucho más Gratis Para celebrar La música Que identifica A la ciudad Así que bueno Guillermo Pero realmente El rol De la mujer En el tango Siempre ha sido El máximo Porque es O seducción Hacia la mujer Yo creo que O palabras de desamor Con la mujer No pero yo creo que En el baile Por lo menos El que conduce Es el hombre Y la seducción Es mutua Os voy a ser sinceros En el baile Nunca me he fijado En el hombre Es el que conduce Siempre me fijé En la mujer Claro Fíjate Porque es como hombre A llevar A llevar como hombre A llevar como hombre Es muy complicado Vos sabés que Ahora hablando en serio Cuando En una oportunidad Que fui a tomar Clases de tango Vos aprendés Individualmente El pasito El pasito básico Después el tema Es cuando hay que coordinarlo Después te dicen Armarse pareja Y siempre somos Más mujeres Que hombres Los que vamos A esas clases Entonces a veces Te toca armar pareja Con una mujer Que no tendría Ningún problema Si no me hicieran Hacer como hombre Yo no quiero aprender A bailar como hombre Porque después No voy a saber Bailar como mujer Y por eso Abandoné las clases Bueno El tango Nació en los burdeles En el bajo Fundamentalmente En el bajo Belgrano Y era una Una danza De hombres Porque eran Los cabaret Donde iban Los hombres De la sociedad Los hombres Solos Y por eso Hace poquitito Una cosa Ridícula Con esto Del feminismo Querían Modificar Los pasos De baile Del tango Porque eran Machistas El tango Es el tango Viste Cosas que son Absurdas Ir a modificarlas ¿Cómo vas a modificar La coreografía Del tango? Aparte que Realmente Es muy Es bonito Muy hermoso Y el bailado El tango El tango De ballet Viste Que ya es una cosa Especial Para gente Para bailarines El tango De salón Es lindo Muy lindo Milongas Bueno Va a haber milongas Por todos lados En la página Del gobierno De la ciudad De Buenos Aires Van a poder Encontrar Las sedes Con horarios Y Bueno Las direcciones Donde van a poder Ir a bailar Y a tomar clases Así que Guillermo Te queremos ver Con las polainas Puestas Bueno Perfecto Nos solicitan Que recuerdes De cuándo a cuándo es Es Ya empezó Y es hasta El 21 De agosto Perfecto Tengo tiempo Me da tiempo Hasta de aprender antes No, no Es que Ahí podés ir a aprender Hay clases Yo no voy a ningún sitio Sin haber aprendido Antes algo Hacer el ridículo Absoluto No No, bueno Pero están todos En la misma situación Es de los que toman las clases Eso dicen Y te puedo asegurar Por experiencia Que seguramente Va a haber algunos Que son mucho más troncos Porque hay algunos Que realmente Se les dificulta bastante Por eso no me anota No, no Pero viste Por eso Siempre hay uno peor que uno Entonces Bueno Habría que verlo Tienes la posibilidad De aprender Y Y bueno Nos contás El viernes que viene A ver Cómo Cómo te fue En tu clase de baile Y después Se arma milonga Porque después De la clase de baile Se arma milonga Si vos tenés El tema este De la piernita Que no sabés Algunos se los puede explicar Claro Fíjate Fíjate con quién Dar más pareja Bueno No hay problema Yo me tiro al río Y Algunas que no te moleste Que no te moleste Que te roce la pierna Bueno Depende hasta dónde Bueno Eso Eso queda Se lo dejo a tu criterio Diría la filósofa Chicas Nos vamos Se nos fue el programa Nos encontramos acá El próximo viernes Bueno Por razones de trabajo El viernes No vamos a estar Pero va a estar Guillermo Redondo Que va Nos va a reemplazar A las tres A las tres Por razones de trabajo Este tanguero experto Tendrá que hacerse cargo Del programa el viernes Bueno Esperamos Que por supuesto Estamos convencidas Y seguras Que nos vas a Que lo vas a hacer mejor Que nosotros Así que Te dejamos Te pasamos la apuesta De tenemos Además Como esto se ve por internet Se escucha por internet Puedo hasta cantar Puedes cantar Puedo cantar el viernes Es más Te van a estar viendo Desde España Y Bueno Creo que mi país Tiene cosas Más interesantes Que hacer a esas horas Así que bueno Esperemos Que vea tu programa Y no el nuestro Porque si no Te van a restringir La entrada Nos encontramos acá El próximo viernes Como todos los viernes A las diez de la mañana Buena semana Y no se olviden De votar el domingo Todos a votar el domingo Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este Este No se olviden de